Ahí todavía se ve, wow, ese es su cráneo. Miren chicos, esa parte está bien oscura. Esta entrada es sumamente chiquita, en realidad es muy, muy, pero muy chiquita. Ha servido como un pequeño refugio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado hoy día porque nos encontramos en el pueblo de San José de Palle. Palle viejo por si acaso, porque también hay un Palle nuevo, si no me equivoco. Estamos acá en el distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Guaruchirí. El día de hoy vamos a ir a una ciudadela de enanos supuestamente, donde vivían personas más o menos de un metro. ¿Y cómo hice para llegar hasta acá? Primero, nuestro punto de partida fue en la Plaza Grau. Tomamos un micro que nos cobró 6 soles por persona hasta Chosica. Y una vez al llegar a Chosica nos bajamos en el Parque Echenique. No se bajen en la Plaza de Chosica, sino en el Parque Echenique. Y una vez del Parque Echenique van al pasaje El Sol a tomar los colectivos y le dicen para San José de Palle viejo, porque les va a decir para San José de Palle viejo y no. Es para San José de Palle viejo, donde están las ruinas. Y el colectivo les va a cobrar 3 soles 50 por persona. Y una vez llegan aquí al pueblito, donde está la iglesia, al llegar acá ya suben por la trayectoria donde los va a marcar. Bueno, lo que nos han indicado es que de este colegio, a Chupitas, tenemos que entrar por este callejón. Y subir, tenemos que entrar por acá. ¿Qué tal? Buenas. Hace bastante calor acá, hace calor todo el año prácticamente. Esta pequeña subida ha sido chica y nos ha cansado bastante. Pero miren esta vista. Chequen esta vista. Ya subimos, ahí estábamos abajo hace rato. Ahí estábamos. Ahí estamos acá. La gente acá cría chivos, cabras. Y bueno, no veo vacas, así que solamente creo que crían eso. Y también crían gallinas. Miren por acá. Acá hay gallinas. Nos habían dicho que tenemos que seguir las flechas. Hay unas señalizaciones que tenemos que seguir para no perdernos, que si no nos vamos a desviar. Así que tenemos que seguir esas flechas. Si quieren venir acá, tienen que traer agua porque es subida y se van a cansar bastante. Por dónde tenemos que ir ahora? Son dos caminos. Vamos a seguir las flechas. Pero no veo flechas. Ah no, por allá no creo que es. Es por acá porque por allá hay. No, por allá no es, es por acá. Por acá. Por acá porque me dijeron que es subida, así que tenemos que ir todo para arriba. Y caminando nos damos cuenta que encontramos excremento de en realidad no sé de qué será. No creo que sea de caballo porque caballo es más grande, creo. No sé. Parece de los chivos, de los corderos que están ahí criando los pobladores de acá. Miren esta hermosa vista. Todas esas plantas que ven ahí, la mayoría son cultivos de chirimoya, mangos y otras frutas. El camino estaba bien bonito hasta que encontramos esto, miren. Contaminación. En realidad no deberían botar basura, no tienen que preservar lo que la naturaleza les ha dado, cuidarlo. Y bueno, vamos a agarrar la botella nomás para botarlo más allá. Acá vamos a llegar a una parte en donde no sabemos por dónde ir, la verdad. Hay como que tres, cuatro caminos, miren. Hay un camino por allá, hay otro camino por allá, otro camino por allá y un cuarto camino por allá. Y en realidad, como nos dijeron que es subida, bueno, vamos a subir por acá y vamos a irnos para la izquierda. Bueno, es por mi instinto, instinto animal. Vamos a ir por la izquierda y si encontramos flechas más allá es porque estamos en lo correcto. Si no encontramos flechas, tenemos que regresar y ver por dónde ir. Así que amigos, efectivamente es por acá, por donde hemos subido, acá a la izquierda. Encontramos una flecha. Acá vamos a encontrar una flecha, acá está la flecha pintada. Así que es por allá. La subida viene más o menos en zigzag, miren. Como que en zigzag. Venimos por ahí, tenemos que subir allá y vamos a seguir zigzaggeando. Chicos, van a disculpar mis dos colores ya, pero es que el sol me ha quemado por el huetsu y todo y se me ha hecho como que tipo un collar. Sí me he bañado, sí me he bañado, pero no vayan a pensar que es carca o algo. Sí me he bañado, solamente que es el sol. Y efectivamente seguimos encontrando más flechas. Ya saben chicos, tienen que encontrar flechas. Si no encuentran flechas es porque están yendo por otro camino, tienen que ver las flechas. Y encontramos esta flecha que dice ya está cerca. Así que supongo que ya estamos cerca. Supongo, ¿no? No sé. No es recomendable que vengan solos, vengan acompañados al menos por una persona. Ya por si les pasa algo, los puedo auxiliar. Así que les recalco eso ya. Este árbol parece sacado de una película de terror, miren. Se ve todo tétrico. Imagínense si vienen solos. Se van a asustar. Y hablando de asustar, ya me asusté porque aquí enfrente encontramos el cementerio. Miren, ya estamos en el cementerio y está abierto. Menos mal no vine solo porque yo sí soy bien miedoso a los cementerios. Así sea de día, tengo que estar acompañado porque da miedo, de verdad. Y si se me cruza algo, de tantos videos que he visto de fantasmas, si se me cruza algo hasta que... Yo me muero acá de un paro cardíaco. Este es el cementerio y las ruinas van para allá, arriba. Vamos a ir para arriba, pero primero vamos a experimentar, vamos a explorar lo que es este cementerio. Miren chicos, encontramos aquí el cementerio. Está tapado, y al parecer está tapado de barro. Y es del año 1967. Y está tapado con barro. Y acá también, acá sí creo que es el cemento. Este sí es el cemento. Aquí vamos a encontrar tumbas bien antiguas, ya de 1939. Tumbas de hace 100 años, así. Así que hay que seguir recorriendo. Qué bonito monumento le han armado a este familiar, miren. Y falleció en 1926. Aquí está el año. 1926. Les voy a contar algo. A mí me da mucho miedo grabar desde que me pasó lo que me pasó. Me da miedo grabar así muertos, huesos. Porque la última vez que grabé eso fue en las catacumbas de San Francisco. Y una vez que terminé de grabar, o sea, no se puede grabar, está prohibido, pero yo me puse a grabar así a escondidas. Y al momento de terminar todo, salí, regresé a mi casa y me robaron la GoPro. O sea, me robaron la cámara, tenía ahí videos, muchas cosas, ¿no? Y también al día siguiente se me rompió el celular. Y se me rompieron unos audífonos y un montón de cosas me pasaron. Y desde ese entonces creo que es una maldición grabar huesos o muertos. Y no sé, a mí me da como que ya, desde ese entonces me da un poco de palta. Oh my God, miren, ahí hay una tumba de un niño, de un bebé. Y esos son banales de avispas al parecer. Miren, esta tumba está profanada, miren, no sabemos qué es lo que ha pasado. Ahí todavía se ve, wow, ese es su cráneo, bro. Creo que ese es su cabello, brother. Ahí está su cabello, no sé si lo pueden ver. Trae tu linterna, ahí está su cabello, no sé si lo pueden ver, chicos. Ese es su cabello. Ahí está su cabello, al parecer no se ve. Ese es su cabello, no, no se ve. Ese es su cabello, está profanada, se ven todavía las telas. Wow, en realidad qué miedo. Mucho miedo y no sé por qué de repente se han llevado los huesos. Alguna persona con malas intenciones se la ha llevado. Y bueno, esta zona no solamente es de las personas que han fallecido, sino que también de personas que vienen aquí a divertirse. Miren, ahí está su roncito, su cerveza. O bueno, de repente algunos no vienen a divertirse y vienen a darle ofrendas a sus familiares, como aquí. Le han dado su cervecita. Le han puesto su cervecita. Es una tradición que algunas personas lo hacen, ¿no? Bueno amigos, ahora sí vamos a ir para las ruinas. Ya terminamos el recorrido que hay en el cementerio. Vamos para las ruinas. Aquí hay más flechas. Ahora tenemos que trepar ya. El camino ya no es recto, ni en subida, sino que es empinado ya. Tienen que tener cuidado si vienen acá, para que no se vayan a caer. Chicos, y si vienen, se van a ganar con esta vista espectacular. Miren. Miren esta vista. Qué hermosa vista. Se imaginan volar por esta zona así, con un planeador por ahí, volando, que sería alucinante, ¿no? Hemos encontrado como que una tumba, una chulpa, algo. En realidad no podemos determinar si es donde han enterrado a los miembros de aquí, de este pueblo. O si en verdad, o si en verdad guardaban ahí su comida, sus provisiones. Si se habrán dado cuenta, en esta parte crece cactus, mira. En realidad no estoy seguro cómo se llama esa planta. No sé si será cactus, tuna, en realidad no sé. A ver si ustedes saben qué es, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Bueno, ya no hay más flechas, ya nos perdimos. Pero no nos perdimos en realidad porque, o sea, es todo este espacio. Pero a lo lejos lo van a ver, esa ciudadela. Pero no estoy seguro si solamente eso es lo único o más arriba hay más. Es lo que voy a averiguar. Y ya nos encontramos aquí en la ciudadela de enanos. Miren. Miren estos huecos. Es impresionante, miren. Las estructuras, cómo han hecho las paredes, de piedra en piedra lo han puesto. Y todo se ha caído, miren. Ahí hay otro hueco. De repente habrá sido una casa, algo. Miren, como pueden ver, aquí está. Esta es la ciudadela. Vamos a ver por acá qué hay. De repente eso ha servido como un pequeño refugio. Qué hora ha sido, ¿verdad? Miren cómo han puesto piedra tras piedra. Está todo. En vez de usar cemento, ellos en su época usaban arcilla, barro. Para poder entrelazar, pegar las piedras. Miren las ventanas. Estas ventanitas. Ahí hay un caramelo. No sé si se puede observar. Me da miedo meter la cabeza. Me da miedo meter la cabeza, bro. Y salga algo. Ya. ¿Por qué hay un caramelo ahí? Porque supuestamente los pobladores de acá creen que acá hay duendes y les dejan ofrendas para pedir un deseo o algo, ¿no? Miren, chicos. Supuestamente, creo yo que esta era la puerta. Y por eso viene ahí el nombre de la ciudadela de los enanos. Porque la puerta... Mira, yo mido unos 75. La puerta, ¿qué? Será unos... Un metro por ahí. Más o menos. Y miren. Por eso le dicen el pueblo de los enanos. Porque las puertas eran bien chicas. Ahí también tenemos otra puerta que era chica, miren. Una persona normal no va a poder entrar por ahí. Y este cuarto es sumamente pequeño, miren. En realidad es pequeño. Yo no entro acá. No sé si tú dejas recibo, pero yo me voy a entrar. Estoy agachado. Estoy agachado. No logro entrar acá. En realidad es muy pequeño. Ahí se va a meter. Miren, es bien pequeño para poder entrar. Es un poco complicado. A ver, anda más allá. Para grabar. Aquí sí se ve bien la cámara. Estoy grabando. Wow. Wow, miren. Las ventanas. Sí. Otra ventana. Qué loco. Qué loco, ¿no? Sí. Mete la cabeza por allá. Qué abra por allá. No voy a meter por ahí la cabeza. Estás loco. Pero para que sea más interesante el video. A ver, agarra. No, mano. Será para que salga un enano y me coma. Está bien enfermo. Será para que salga un enano y me coma. De gracia. Vamos a entrar. Ten cuidado. Es bien machito esto. Ven para acá. Graba acá. Alumbra. Alumbra. 3 de 3. ¿Alumbra? Sí, alumbra. Pero... Miren, chicos. Esta parte está bien oscura. En realidad da mucho miedo. Aquí, prendimos las linternas. Y vamos a ver qué es lo que hay. Miren. ¿Qué hay? En realidad no estoy seguro. Da mucho miedo. No se puede meter. Oye, suele acomodarte mucho porque hay una vista. Y miren por acá. ¿Cuál es lo que se parecía? Miren por acá. En realidad todo esto es bien pequeño. Una persona normal no puede vivir así... Apretado. Encerrado. Qué loco. Y aún se conservan las escaleras. Vamos. Espera, mano. Con un ojo estoy mirando donde piso y el otro mirando donde grabo. Vamos, vamos, vamos. Vamos para acá. Y bueno. En la parte de acá arriba encontramos esta zona. En donde están los huecos. Hay que tener mucho cuidado de no caernos o pisar algo y... ¡Pum! Se venga todo abajo. Miren, chicos. En realidad todos los cuartos, las ventanas, todo. Es bien pequeño, en realidad. Una persona de tamaño promedio no podría vivir tranquilo, cómodo en estas zonas. Es por eso que se les llama el pueblo de los enanos. Muy loco cómo han construido todo, sus paredes, todo. Miren, hasta las rocas más chiquitas han puesto una sobre otra. Miren, podemos ver varias rocas chiquitas. Aquí, aquí. Y todo, obviamente, está... Esto no estoy seguro si es arcilla o barro. Miren esta puerta. Ponte ahí, mira, ponte ahí. Ponte ahí. Miren esta puerta, es realmente chiquita. Miren. Miren su tamaño. Yo mido 1,65. 1,65 mide su tamaño. Ponte más cerca, más cerca. Miren esa puertita. Agáchate. Miren. No entra. No entra. En realidad, señores, este es el pueblo de los enanos. No entra. Lo que está construido por adentro. Mira, y realmente por dentro está, mira, uno sobre el otro las piedras. A ver, métete. Ahora. Métete, métete. Llego. Qué loco. O yo me meto. Llego también. Yo me meto, yo me meto. Yo me meto, yo me meto. Yo me voy a meter. Yo me voy a meter. Yo me voy a meter. Yo me voy a meter, ya. Y ahora. Oye, pero entras? No entras mal. Wow, adentro está, pero... Yo no sé adentro, mano. Ya, me trae. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a proceder. Entra, vamos. Entra. Vamos. Uy, mira. Uy, mamás. Ya estamos adentro, chicos. Miren por acá. Miren. En realidad, esto es muy pequeño. Miren. Miren. Wow. Miren arriba. Cómo está construido todo esto. En realidad es espectacular, ¿ah? Ni los ingenieros de ahora pueden hacer esto. Miren cómo han puesto estas piedras, tipo estas columnas. Miren, columna, otra columna, otra columna. Ay, no sé. Ahí, otra columna. Han puesto columnas atravesadas para que pueda sostener todo esto. Miren. Aquí hay más columnas. Otra columna, otra columna, columna. Miren las columnas. Qué impresionante esto. Y miren. En realidad, por acá, por acá no entramos ni a balas. Por acá sí no podemos entrar. Y aparte está, miren, las piedras, una encima de otra. Aquí sí no está con barro, nada. No está. Esto da miedo pasar. Eso sí, eso sí, en realidad sí da miedo pasar. Y es peligroso. Chicos, en realidad, qué impresionante. ¿Se imaginan que se venga todo esto encima de nosotros? No seas desgraciado. No digas cosas que ahorita se viene encima de todo. Vamos a seguir experimentando. En realidad, chicos, está súper divertido esta excursión. Si les está gustando el video, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal, compartirlo con sus patas. Y bueno, síganme en esta aventura que en realidad está impresionante. En realidad, me gusta bastante todo esto, la cultura, la historia, todo. Súper chévere, divertido. No se sabe cómo han podido lograr hacer esto. Chicos, cuando vengan, van a ver muy pequeño todo. Van a pensar que solamente es una parte, pero en realidad hay varios huecos. Hay un montón de huecos. Para ese chico, miren, esta parte de acá abajo tiene varias entradas. En la parte de arriba, donde hemos estado hace un rato, también tiene varias entradas. Vas explorando, vas explorando y se te hace grande. Lo vuelvo a recargar. Miren esa puerta, miren la entrada. Ya. Esa es esa. Mira, hasta ese tamaño es esa. Ven acá. Miren esta entrada, señores. Esa es desgraciado. Miren esta entrada es sumamente chiquita. En realidad es muy, muy, pero muy chiquita. Aquí no puedo entrar. Ahí no se entran ni a balas, bro. Y mira acá. Acá es peor. No sé si esto habrá servido como chulpas. O sea, es decir, cementerios, tumbas. O hubiéramos tenido un perro con una cámara. Verdad, hubiéramos tenido un perro con una cámara. O si en realidad habrá sido para guardar sus provisiones, como les digo. O si es para que ellos duerman ahí, vivan ahí y se refugien. No estoy tan seguro. Pero en realidad todo es súper chévere. Está impresionante. Y bueno, otra vez nos vamos con la sorpresa del tamaño de sus puertas. Bien pequeñas las puertas. En la cámara se pueden notar un poco grandes quizás, pero una persona no puede entrar por ahí. Puede entrar pero arrastrándose. Y eso. Miren la puerta. Dios mío. Ni siquiera esto es el tamaño de mi pierna, menos que mi pierna. Y no hay otra entrada. Es la única entrada, por si acaso. Por dentro está todo tapado, igual que las demás partes de las ruinas. Miren esto cómo se conserva todavía. Aún sigue entero casi. Más que las otras ruinas. Esta aún conserva su forma natural, por así decirlo, como era antes. Miren. Wow. Hay un huecazo, miren. Chicos, no hay otra entrada. Esta es la única entrada. Es la única ventana para poder entrar acá. Qué loco en realidad. Y por ahí hay un hueco. En realidad no se nota bien en la cámara, pero es un hueco profundo. Es un hueco muy profundo. No se llega a ver. Y damos la vuelta por acá. Y está todo esto tapado. Está tapado. En realidad si vienen, es peligroso caminar por acá, por esta zona, porque es las piedras, todo eso. Miren, miren por acá. No encontramos ninguna puerta. Esa es la única entrada. Miren. Es la única entrada para poder entrar acá. Ahí se sube no más gente. Tienen que venir con cuidado en realidad porque puede pasarles algo. Estas son las ruinas que hemos grabado. Arriba hay más. Un par de edificaciones más. Cuando ustedes vengan van a notar que hay más edificaciones. Y son parecidas a estas. Solamente que la mayor parte de la parte de arriba están solamente las paredes. Ok. Deberían ir a ver. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like, compártelo con sus amigos. Y déjenme en la cajita de comentarios a qué cultura se refiere estas ruinas. De dónde provienen. ¿Cuál es su historia? O sea, yo en realidad no sé nada de estas ruinas. Si ustedes lo saben, déjenme en la cajita de comentarios para saber. Así que nos vemos en un próximo video.